La maestría en regularización y enseñanza de las lenguas es el producto de un trabajo de un colectivo de la universidad del cual hacen parte profesores de diferentes grupos de investigación y de diferentes departamentos. Ahí tenemos a Gonzalicia Escobar del Departamento de Estudios Interculturales y a Marta Corrales, Tullo Rojas del Departamento de Antropología, José O. D. Vega del Departamento de Linguística, Carlos Pobos en tu mesa son ingenieros del Departamento de Sistemas, Angélica Rodríguez es del Departamento de Pedagogía, Marisol Orozco es del Departamento de Diseño. Como ustedes pueden ver, es un equipo interdisciplinario y de esa misma forma se ha conseguido la maestría. Todos y cada uno de nosotros hemos trabajado de alguna manera en proyectos de revitalización de lenguas indígenas. Hay elementos muy interesantes que han desarrollado los ingenieros como el profesor Tullo Rojas. Ese trabajo ustedes lo van a poder mirar el día de mañana en el taller y en las exposiciones que habrá dentro de la agenda que va a desarrollar en la educación en la celebración de sus 20 años. Entonces, están invitados también para que se acerquen al stand donde se van a mostrar los trabajos realizados por este equipo de trabajo. La información básica del programa. La denominación es una maestría en revitalización y enseñanza de lenguas indígenas. El título que otorgará será el de Magister en Revitalización y Enseñanza de Lenguas Indígenas. Es un programa de posgrado, es una maestría en investigación porque hay otras maestrías que se hacen en posgradoización. La modalidad es triunfa presencial, cuatro semestres o por cada dos años. El número de estudiantes que hemos planeado con el cual se ha hecho el presupuesto es de 30 estudiantes, está adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en Popayán y tendrá un valor de 3.400.000 pesos por semestre, es decir, 5.5 salarios mínimos cada uno de los semestres. El área de conocimiento principal es lingüística aplicada, el área de conocimiento secundario, sociolingüística y pedagogía de las lenguas. El porcentaje de nuevas tecnologías de la información es de un 40%. Este programa se justifica en las reivindicaciones de los pueblos por sus lenguas, por la previvencia social y cultural y dentro de esas demandas, pues hay unos pronunciamientos a nivel internacional, tal como lo hicieron conocer algunos colegas esta mañana en sus exposiciones, la declaración de los derechos lingüísticos en 1996, la declaración universal de la diversidad lingüística del 2001, luego tenemos el marco nacional, que seguramente para todos ustedes es conocido, la Constitución Nacional de 1991, que consagra a este país como plurielmico, multicultural, la lengua oficial es el castellano, pero también son oficiales las lenguas indígenas en sus territorios. Esta es la certificación por parte del Estado Comunitario 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y privales, a través de la ley 21 de 1991. En lo educativo es donde más desarrollo lingüístico se presenta en el país, el antecedente más lejano es el decreto 1142 de 1978, en donde por demanda de los pueblos indígenas se reconoce el derecho a una educación propia, a tener maestros indígenas, a ser nombrados por sus comunidades, etc. Más recientemente, como desarrollo de la Constitución, está la ley 115 en el aparte estancífico sobre la educación. Y lo más reciente es la ley 1381, que es la ley de protección de lenguas nativas, que salió en el 2010. En el artículo número uno se plantea garantizar el reconocimiento a la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas, que desde ese momento se decide denominarlas como lenguas nativas. En el artículo dos, el Estado promoverá la preservación, la salvaguarda y el fortalecimiento de las lenguas nativas mediante la adopción, financiación y realización de programas específicos. Este punto convoca a las instituciones públicas como es la Universidad de Cauta. Y en este contexto, pues aún más, pues el tema de la diversidad de Colombia para todos en San Río siempre es un país muy rico, cultural, lingüística, meteorológicamente, y eso se refleja en las 65 lenguas indígenas que pertenecen a 13 familias lingüísticas, dos lenguas criollas, una en San Andrés y Providencia, y otra en Palenque de San Basilio. La lengua romaní y también está la riqueza del castellano, porque nuestro castellano es muy diverso, muy rico y tiene muchas expresiones según regiones, género, etc. También tenemos un antecedente interesante que es el estudio sociolingüístico que se realizó desde el Ministerio de Cultura, con el antecedente del estudio que se realizó aquí en el Cauca bajo el liderazgo del Producido Regional Indígena del Cauca y con el apoyo también de la Universidad. En esos estudios se ve que hay unas lenguas que están en gran peligro, el Eteco, Fanz, Álvaro, Alenquero, pueblos donde la lengua, aunque está bastante viva, está muy amenazada, el Huigua y el Picuna. Es de mencionar que hay 13 estudios sociolingüísticos y sobre esos 13 estudios se da esta información. Pueblos donde la lengua está muy viva, pero la transmisión intergeneracional empieza a fallar. Cuinave, Jutipaco, Tucanos, Juárez, Juárez, Juárez. Pueblos donde la lengua está muy viva y hay por ahora un pronóstico favorito, el Tule y el Bogdán. En cuanto a los diagnósticos que han estado, se tiene entonces el 20.5% de la población del Cauca. Es indígena y pertenece al pueblo Naza, Misal, Totoro, Velara, Sepidara, Coconucos, Yanacuna e Ica. Es el segundo departamento con mayor población indígena a nivel nacional y también se cuenta con un 21.1% de población afrodescendiente. En los resultados de la encuesta del TIC que les mencionaba, pues se encuentra que en resguardos como Totoro, Luis, Juan, Valo y La Paz, Esa lengua está siendo hablada por mayores de 50 años, que es más o menos el promedio. Entonces, nos deja ver cómo los jóvenes y los niños serían un poco fundamental para trabajar la regionalización lingüística. No se transmite la lengua indígena a las nuevas generaciones, no se enseña en el hogar. Disminución del uso de los niños y jóvenes en las últimas generaciones. En el 2008 se hizo una lingua por la lengua también liderada por el TIC. Nosotros también acompañamos de alguna manera esa lingua y ahí se socializaron los resultados a nivel nacional por parte del doctor Tomas Abundo y también los compañeros socializaron la situación de la lengua San Luis y de la lengua Nasa Núrgué. Esto, como ustedes lo escucharon esta mañana, ha sido una información muy importante para trazar políticas desde los mismos pueblos y tígras. De ahí se genera el programa que nos mostró esta mañana el compañero Fernando Huilo. El rasgo distintivo del programa es un programa pionero a nivel nacional, contribuye a la puesta en marcha de las políticas sobre lenguas indígenas, es interdisciplinario, contribuye también a una nueva forma de hacer universidad. Porque para nosotros es fundamental la vinculación de hablantes nativos, de hablantes de las comunidades para que se unan aquí en la universidad y nos aporten para que las lenguas también se usen en el aula. Entonces, que haya trabajos que puedan presentar en las lenguas, socializaciones, para eso pues estamos invitando a los compañeros que tengan de novedad para que nos acompañen también en ese esfuerzo y también en la selección del grupo de estudiantes. Se hace por una formulación expresa de los compañeros de Coambía, específicamente del equipo de educación, pero se hace extensivo a todos los pueblos porque la universidad no puede hacer un programa específicamente para un solo pueblo puesto que esta es una necesidad general. Bueno, pues la vinculación de las lenguas indígenas al que hacer universitario creo que sería una cosa muy interesante si la logran. Objetivos, promover la formación y la investigación en el campo de la revitalización y enseñanza de lenguas indígenas para poder hacer la identificación y construcción de procesos educativos y pedagógicos que aporten al desarrollo y fortalecimiento de las mismas específicos, incentivar el conocimiento crítico y la aplicación de la normatividad sobre la conservación, fortalecimiento y promoción de las lenguas indígenas. Aportar en la consolidación de este campo de estudio pues es un campo nuevo. Bueno, nosotros creo que nos estamos metiendo en un gran reto, pero creo que el grupo de profesores tiene mucho entusiasmo, tiene la formación y también contamos con los aliados como el Proedipantes y la red que existe sobre la revitalización de lenguas indígenas. Entonces creo que vamos a tener un buen apoyo de los colegas. ofrecer el posicionamiento y valoración de las lenguas y de las culturas indígenas en diferentes espacios sociales, especialmente en el universitario. Nosotros creemos que este programa de verdad contribuya para que las lenguas tengan una presencia y ganen un espacio. No es fácil. No es fácil porque aquí en la universidad todavía no tenemos una comprensión amplia y una mentalidad abierta para que esto sea de esa manera, pero hay muchos universitarios que sí ya apostamos a esa idea. Ofrecer elementos para el reconocimiento, identificación y diseño de estrategias educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Ese campo creo que es muy interesante y ofrece una perspectiva bastante interesante. Perfil del aspirante. Tener experiencias certificadas en procesos que contribuyen al ejercicio de los derechos lingüísticos o al fortalecimiento y desarrollo de una lengua indígena particular. O sea, deseamos que ingresen personas que ya tienen un antecedente en este campo de trabajo desde diferentes disciplinas, desde diferentes espacios. Contar con un título de licenciado o profesional en áreas afines con los objetivos de la maestría. Preferiblemente debe ser hablante de una lengua indígena o tener un conocimiento de la misma, bien sea oral, escrito o que entienda la lengua aunque no la hable. Para estas personas será el espacio de los dos años para que el previo al grado pueda demostrar un nivel de competencias en la lengua indígena. Requisitos de ingreso. Presentar una propuesta de investigación puesto que la maestría es en investigación. Esto va a valer el 40%, un documento máximo de 5 páginas sobre un tema de investigación. En las áreas que definirá el programa, porque nosotros vamos a concentrarnos en ciertas áreas de manera particular, hoja de vida 30%, entrevista y prueba de lectura y escritura en español 30%. Para esta maestría los estudiantes estarán exentos de presentar la prueba de suficiencia en el idioma extranjero con fundamento en los propósitos académicos, socioculturales, científicos de la maestría y en los conocimientos y habilidades lingüísticas con las que cuentan los participantes. Este es el punto que actualmente estamos discutiendo con el Consejo Superior. La maestría ha sido aprobada, pero este punto de la excepción no nos lo quieren aprobar. Estamos reuniendo todos los argumentos, ya hemos presentado una carta de motivos, sin embargo la decisión a la hora de la votación empezó y se hundió nuestra propuesta. Pero vamos a seguir trabajando y pues estamos convencidos que debe ser de esa forma. Aspectamos a que finalmente se ha acogido y si no pues todavía no hemos decidido con el grupo qué vamos a hacer si no nos aprobar la excepción. Bueno, el perfil del Estado cuenta con elementos necesarios para contribuir a la base de la investigación y conocimiento de la diversidad lingüística, pedagógica y cultural del país y de la región para la construcción de una educación pertinente que posibilite el reconocimiento y valoración de la diferencia y el ejercicio a la autodeterminación. Manejan eventos básicos comunicativos en una lengua indígena. En el caso de los que ingresan con ese dominio, en el otro caso pues tendrán que aprender la lengua, tendremos nosotros también que aprender, ahí estamos incursionando con algunos colegas en algunas clases. Los contenidos curriculares, el eje de la investigación, entonces va a haber cursos de investigación, pero también la gente va desde el primer semestre a realizar trabajos investigativos y esto apoyará los tres ejes que son sociolingüística, pedagogía y las TIC. O sea, los estudiantes van a hacer trabajos en sociolingüística, pedagógicos o en las nuevas tecnologías de la información. Lógicamente que los tres van cruzados. Es difícil terminar, pero la prioridad va a dar al estudiante de acuerdo con el énfasis que quiera realizar. Todo eso está en el marco de la ecología de las lenguas, que es el marco que vemos que es muy afín a la pervivencia de los pueblos, a la convivencia, a trabajar los factores que inciden en la pérdida, en la autoestima y en todo ese tipo de actitudes que se tienen frente a las lenguas. Entonces, ese sería como el marco referencial desde el cual vamos a trabajar. En el primer semestre tendremos seminario de sociolingüística, seminario de pedagogía y las lenguas 1, seminario de investigación 1, seminario de TIC 1. En el segundo, seminario de semiótica, seminario de pedagogía y las lenguas 2, seminario de investigación 2, seminario de TIC 2, seminario de lectivo 1. Dentro de los seminarios selectivos consideramos también que las personas que así lo deseen tomen una lengua extranjera, pero porque lo desean, no porque sea un requisito del programa, pero lógicamente que tener una competencia en lenguas extranjeras pues también es importante, no lo podemos negar. En el tercer semestre, seminario de política y planeación lingüística, seminario de lectivo 2, trabajo de grado. Cuarto semestre, trabajo de grado y seminario de lectivo 3. Queremos que los estudiantes mantengan un meso y por eso no dejaríamos el trabajo de grado solo en cada semestre, sino acompañado también con los seminarios selectivos, con unas tutorías, pues que ya se dan de acuerdo con las temáticas. Como les decía, la modalidad es investigativa, entonces la investigación va a ocupar el 40% de la formación. Los grupos de investigación que soportan las propuestas son los siguientes, estudios lingüísticos, pedagógicos y socioculturales, que dirige el profesor Tullo Rojas, el grupo de investigación en lectura y escritura de la Universidad de Cauca, que dirigen unas condenas de la facultad, el grupo de ciencias de la educación y educación superior, donde está el profesor Don Medo, el grupo de investigación en educación en lectura y cultura, que es donde está la profesora Angélica, grupo de investigación IBE en tecnología de la información, ahí hay tres profesores, el grupo de investigación en diseño y sociedad del departamento de diseño, y grupos y redes de apoyo del centro colombiano de lenguas a unígenes, aunque ya no existe, pero allá hay colegas, no existe, pero los brazos de amistad y las formas en que nos conocimos y nos encontramos, y hemos hecho mucho trabajo, a algunos nos invoca, a otros ya no, es buen que cumplir, excesiva. No, 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 no. Su red de revitalización y física, la Universidad Intercultural Indígena, la Fundación Provinciales. Entonces, eso es, no somos la maestría, si hay alguna de sus tiempos, pues activar en la tarde, me ha dado un espacio para ella. Muchas gracias.